Gracias. Buenos días con todos. Iniciamos con la intervención del presidente del Consejo Directivo del IE. Luego de eso les daremos paso a los compañeros de los medios de comunicación para que realicen sus respectivas preguntas e inquietudes. Buenos días a todos. Empezamos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Este es el noveno informe a los medios de comunicación sobre la gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para nosotros, como ustedes saben, es importante transmitir con transparencia no solamente lo que se hace, sino comunicar lo que está pasando con la pandemia dentro del IE, las decisiones que estamos tomando y también lo que hemos ido encontrando para ir corrigiendo. Vamos a comenzar hablando de acciones de control y transparencia en la función de las derivaciones. Sobre las derivaciones, primero, y en referencia a prestadores externos, se están realizando esto de forma manual. Esto es algo que es totalmente observable porque permite discrecionalidad para la selección y el pago a los prestadores. Otro problema es que se generan tardanzas en los procesos de auditoría interna. Ya tenemos casos en los cuales estamos trabajando personalmente, como el de la Junta de Beneficencia, Solca, León Becerra, etcétera, y otras clínicas privadas, hospitales, que le han retrasado sus auditorías y sus pagos para ponernos totalmente al día. Vamos a implementar un sistema de derivaciones que abarca el registro de prestadores de salud internos y externos de una forma que sea adecuada y que no sea discrecional. Estamos realizando en este momento un cruce de información para determinar si existe personal del IES que trabaja en clínicas privadas y estas estén sacando provecho de eso. Ya tenemos cierto nivel de información en los cuales pudieran existir, presuntamente, prestadores externos conformados por médicos del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos en una revisión de todo esto para tomar las acciones legales que sean pertinentes. Nosotros queremos evitar estos posibles direccionamientos en los procesos de derivación. Y en caso de los prestadores externos, hemos optimizado el proceso para la suscripción de convenios, reduciendo tiempos de 79 a 28 días, como tiene que ser. Lo más eficiente y rápido posible y en relación a la real necesidad que tenga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en relación a donde tengamos deficiencias y alta necesidad. Que tenga un criterio técnico, la inscripción de un prestador externo de servicios y no que sea simplemente de forma alocada. En la mejora de procesos de auditoría, de todo lo que es la facturación de las prestadoras al Seguro Social, hemos fortalecido los equipos de auditoría. Son 138 funcionarios que se han fortalecido. Esto es hasta contratar a una auditora externa, tal cual lo demandan los organismos de control. Se ha resuelto un proceso de apelaciones para la revisión de pertinencia médica y de las liquidaciones de ser el caso. Es por lo que existen algún tipo de controversias. Se revisarán alrededor de 80 millones represados desde el año 2019 que no se han pagado. A ver si se han ejecutado adecuadamente y de acuerdo a las tablas y normas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos definido metas por cada una de las coordinaciones provinciales a fin de controlar una efectiva producción de las auditorías midiendo que se les audite a todos. No a un grupo y a otro no. No dándoles prioridad a unos y no a otros, sino haciéndolos a todos de una forma adecuada y al mismo tiempo. En relación a los procesos de los pagos a los prestadores, hemos establecido un cronograma, no solamente para auditoría por prestador, para evitar concentración de pagos, solo a ciertos prestadores, sino hemos abierto a todos. Establecimos tiempo en cada actividad y estandarizamos el proceso. Se encuentra un proceso de cierre, un contrato que nos encontramos con una compañía de DITAM que estaba a punto de caer. Eso iba a generar un problema grande, sobre todo con la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Logramos rescatarlo, que nos presenten realmente los informes, revisar todas las auditorías. Y con esto, obviamente, existe una liquidación de 122 millones de dólares solamente entre pichinche y guayas a pago de prestadores externos. El hecho de una prestación no solamente puede dar pie a que una prestadora genere un abuso, sino que tampoco el IES puede abusar. Y eso es lo que vimos tanto en la Junta de Beneficencia, con quienes nos reunimos de forma semanal para realizar el paso a paso de una problemática que viene desde el año 2012 y que las estamos intentando recomponer para que al fin de nuestro periodo ellos puedan estar totalmente auditados, pagados, y lo que no se ha podido auditar por pérdida de documentación dentro del IES, no solamente que se sancione dentro de la institución, sino también establecer una mediación aceptando, obviamente, la deuda que se tiene con esta institución y también con Solca, que son dos instituciones que han prestado servicio y que son instituciones sin fines de lucro, el León Becerra también, y a quienes estamos dándole bastante atención. Vamos a iniciar con la presentación. Aquí tenemos otra noticia, que yo creo que es importante que la ciudadanía lo conozca. Nosotros tenemos, hemos encontrado entre el 2018, 2019 y 2020, un total de 4.5 millones de dólares en medicamentos caducados. Obviamente, todo eso lo estamos pasando a los organismos de control para que se pueda establecer lo que ha sucedido. Es importante transparentar esta información. Esto se debe, básicamente, que ha existido falta de planificación y control de la gestión de medicamentos en todos sus procesos de abastecimiento, almacenamiento y dispensación al usuario final. Un motivo más por el cual el decreto 1033 tiene que ser ejecutado, compra centralizada, todo el sistema de salud, operador logístico, pago por medicina consumida y, más que nada, una trazabilidad para saber dónde va el medicamento y evitar, no solamente la caducidad, sino también la pérdida de medicamentos, que como ustedes saben, nosotros solo en un hospital logramos encontrar una cantidad importante de medicamentos perdidos. No podemos nosotros permitir que esto suceda, obviamente, en nuestros hospitales, ya que significa una pérdida económica para los afiliados y para los jubilados, para los afiliados y para los jubilados, cuando no se han cumplido con las gestiones necesarias respecto a la normativa sanitaria. Tampoco vamos a permitir que se juegue con la salud, que yo creo que no hemos sido finos al respecto. Hay que hacer una autocrítica institucional. Nunca en la historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha hecho un análisis de estos medicamentos, que hemos caducado y se ha transparentado. Nuestro objetivo es transparentar, que ustedes y la ciudadanía conozcan lo que está pasando dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso en nuestra administración. Estamos haciendo una investigación para entrar a mayores detalles, con el fin de tomar, obviamente, también, en este caso, las medidas necesarias y llegar a los responsables. Yo creo que tienen que haber responsables. Vamos a hablar un poco de la situación médica. Aquí tenemos buenas noticias. En el caso de Pichincha, en el H-CAM, desde el sábado en la noche hasta el lunes en la mañana no se recibieron pacientes nuevos. Al momento, 34 en hospitalización de los 200 que se llegó a tener en el pico máximo. Las unidades de cuidados intensivos están llenas 34 y 15 de intermedios. Vemos en las unidades médicas de Pichincha, del IES, que continúa la baja en cuanto a pacientes recibidos. En la semana del 21 al 27 de septiembre tuvimos 2.130. En la semana del 28 de septiembre, el 4 de octubre de 1911. Y la anterior semana 1.560. Nuestra capacidad hospitalaria actualmente es de 310 camas con una disponibilidad de 103 camas. Las unidades de cuidados intensivos, las unidades críticas, de 108 hay una disponibilidad de 9. Seguimos atendiendo fuertemente a los pacientes, pero obviamente esto ha venido reduciéndose de forma permanente. Finalmente, un compendio de lo que ha pasado en Pichincha, 278.000 atenciones, altas hospitalarias 4.000, pruebas 24.500, atenciones virtuales 58.000, a domicilio más de 10.000 y fallecidos 1.149. En el caso de las atenciones del COVID en Guayas, que es otra de las provincias donde existió un golpe, sobre todo desde el mes de marzo, hemos tenido un total de atenciones de 217.624 altas hospitalarias, 9.827 pruebas hechas, 66.600 atenciones virtuales, a domicilio 12.855, y un total de fallecidos que casi llega a los 2.500. La Amazonía, atenciones 48.700, altas hospitalarias 109, las pruebas, casi llegamos a las 2.000, atenciones virtuales 18.300, y a domicilio más de 10.000, con un total de fallecidos, COVID o posibles COVID, de 36. esto en sucumbidos, Napo, de Llana, Pastaza, Moronda, Santiago, y Zamora, Chinchita. A nivel nacional, son 940.000 atenciones, más de 8.000 altas hospitalarias, hemos realizado 65.000 pruebas, llevamos 237.000 atenciones médicas virtuales, y 77.000 atenciones a domicilio, con un total de 6.361 personas fallecidas, lamentablemente. Ahora, otras acciones que estamos implementando, porque otro tema que ha sido discutido es el de los tramitadores, en Pichincha, desde hace más de tres semanas, funcionarios brindan asesoría e información, sobre todo los trámites, a las personas que se acercan a la institución, sin un turno en línea, es importante el turno en línea, y hay mucha gente que lo ha sacado y no ha asistido, y eso genera, obviamente, una cadena que hace que se vaya acopando, la cantidad de personas que tienen que ser atendidas. Esta medida evita que tengan que recurrir a los tramitadores. Se habilitó una isla web, en el edificio Matriz, aquí en Pichincha, donde se cuenta con un asesor institucional para la realización, no tienen que ir donde tramitadores, no es necesario. Hay un sinnúmero de cibers, que ya los estamos revisando, y estamos solicitando la revisión para que los cierren, si es necesario, y si es que ellos han venido conectando y generando conexiones de corrupción, hay una investigación que ya se está realizando, el miércoles 14 de octubre, se va a abrir una ventanilla de atención en vías, con una capacidad inicial de atención de 60 turnos diarios, son 1.200 usuarios que se verán atendidos al mes. Esto con la finalidad de que el usuario del servicio BIES e ILIES hagan sus gestiones en el mismo sitio. Esto quiere decir en la Caga del Seguro, aquí en la ciudad de Quito. El jueves 15 de octubre, se abrirán dos ventanillas en la agencia Quito Unbe Sur, con una capacidad inicial de atención de 154 turnos diarios, es decir, 3.058 usuarios serán atendidos al mes. En los CAUS, que son los centros de atención unitarias de la matriz, fortalece el equipo humano de los chalecos rojos. Cuando ustedes vean un chaleco rojo, ese es un funcionario de atención al cliente que le va a ayudar a guiar en el trámite que usted tenga que hacer. ¿Cuáles son sus funciones? Priorización de atención a grupos vulnerables y adultos mayores. ¿Qué es nuestra prioridad? Atención inmediata en filas de exteriores, con desbloqueos de claves, turnos en línea, que son nuestras actividades más recurrentes. Control de aforo y distanciamiento. Apoyo al beneficiario en nuestras islas web. Y reducir significativamente el ausentismo de los turnos en línea, a través de una campaña de difusión de cancelación de turnos. Porque esto también es parte del problema. Actualmente el ausentismo es un promedio de 20.500 turnos mensuales, solo en Pichincha. Ese ausentismo quita espacios de atención a usuarios y genera congestión en las filas. Se cuentan con las siguientes facilidades para evitar la necesidad de acudir a tramitadores, esto es para que la conozca la ciudadanía, la p.a.i.es.gov.es Contamos con 37 trámites virtuales. Turneros en línea. 54 trámites que pueden realizar desde el correo electrónico personal del usuario IES. Y tenemos obviamente nuestro call center de atención y asesoría, que es el 023945666. Vamos a las acciones implementadas en Guayas. De este es algo que nos preocupa mucho. Hemos también implementado el sistema de turno en línea. Se habilitó Islas Web en todos los centros de atención unitarios, que hay seis en la provincia de Guayas, a excepción del que está ubicado en el registro civil y que se espera habilitarlo en máximo dos semanas. Hemos incorporado un cabo en el edificio de la dirección provincial Pichincha con tres ventanillas de atención universal desde septiembre del 2020, supervisión de atención de turnos en línea en el tiempo indicado y además el director provincial ha solicitado a la intendencia de policía y al municipio de Guayaquil, de Durán y Milagro, que se haga un estudio de todos los cibers que están alrededor de los centros de atención unitarias y la caja de seguros que realizan todos estos trámites del IES y les cobran. Para que se cierren estos espacios, para que hay que evitar aquello porque de ahí nace y obviamente sabemos que hay conexión con funcionarios internamente. Nosotros ya hemos, les insisto, hecho una identificación. En el caso de Cyberson 18, de Guayas, y en nuestro caso de funcionarios ya tenemos muy probablemente identificado y haremos las respectivas denuncias con los nombres de ellos. Hasta ahí mi intervención. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, estoy 100% a su orden y disponibilidad. Gracias, presidente. Vamos a dar paso a Daniel Andrade, Debito TVO, para que realice su respectiva presentación. Ingeniero Jorge Guáter, buenos días. Daniel Andrade, le saludo a Debito TVO. Mi consulta va relacionado a, usted ha mencionado en dos ocasiones el tema de investigaciones a este tema de los hospitales que pueden estar ocasionando derivaciones y cierto conflicto de intereses. Mi pregunta es, ¿cuántos empleados o servidores del IES estarían involucrados, si nos podría ayudar con ese dato, por favor? No, ahí todavía no. ¿Bajo qué delito se estaría dando? Ahí todavía no tenemos una, ahí todavía no tenemos un tema de un delito ocasionado, identificado. Ahí lo que hemos evidenciado es que el proceso y el procedimiento da pie a que pueda suceder esto. Y mientras más nosotros podamos generar y establecer controles para que se evite la discrecionalidad, mucho mejor va a ser ya que se va a evitar que sucedan estas cosas. Perfecto. Eso es lo que estamos trabajando. Ese es el mensaje en ese ámbito. Ok. Mi segunda pregunta que le quería formular es, ayer en redes sociales y en la opinión pública salió el tema del incremento del valor de pensiones para cubrir décimos de jubilados. Un comunicado de un estudio jurídico que circuló ayer, que llegó a mis manos, habla de un incremento en 100 puntos porcentuales a la aportación de trabajadores, el incremento que comprende el 0.5 en prima de invalidez. ¿Esto es verdad o cómo es la situación sobre ello? A ver, el estudio jurídico ha hecho una mala interpretación, tuvieron la, ellos la publicaron, obviamente eso se viralizó, después ellos mismos hicieron la rectificación porque hicieron una mala interpretación de la decisión del consejo, la número 609 de septiembre, que en este mismo espacio les comunicamos que lo que estábamos haciendo era simplemente el trasladar aportación de un fondo a otro fondo, sin quitarle recursos a ningún fondo. De ninguna manera incremento, ya lo colocó la página oficial del IES, yo personalmente también lo publiqué y ahí no cabe ninguna discusión. Realmente en un momento político tan delicado en este momento, la gente está muy, escucha cualquier cosa y simplemente viraliza cualquier cosa. Ahí yo no creo que cabe mayor discusión del hecho de que no hay incremento alguno. Punto final. Muchas gracias. La siguiente inquietud es de Javier Guerrero de Bajo la Lupa. Sí, buenos días, ingeniero Guate, buenos días, colegas. Le pregunto si me puede escuchar. Sí, claro. Ah, ya, gracias. Ingeniero Guate, dos preguntas con su gentileza y perdone también los colegas. La primera era un poco no sobre lo que estamos tratando hoy, sino sobre el tema de lo que usted ha hablado la semana pasada respecto a ese acuerdo potencial que ya estaba con el Ministerio de Finanzas a propósito del nuevo ministro. En las declaraciones iniciales del nuevo ministro cuando ya estuvo en el cargo con la transición del señor Martínez, señaló él, incluso el viceministro estaba ahí presente, que ciertamente se está tratando un acuerdo con el IES, pero habría que ver la disponibilidad de caja y habría que ver un tema adicional respecto a esta coyuntura en cómo se va moviendo el país concretamente hablando para poder realizar ese pago a la luz de este nuevo programa con el FMI. Al respecto, le pregunto las intenciones y las expectativas de Jorge Guate inicialmente de mirar hasta dónde podemos superar esa barrera que en su momento se habló. ¿Ahora es un escenario optimista o un escenario pesimista con esta nueva gestión y conforme la coyuntura actual al cierre de año? A ver, si te pones a ver la situación del país, el no pago, lo que se ha logrado es algo mucho más grande de lo que nosotros esperamos en la negociación. Hay que agradecerle para esto al presidente de la República que ha tenido la sensibilidad, también a los respectivos ministros, tanto Martínez como Pozo. El pago, acuérdense, que en efectivo hablamos de 400 millones, va a ser de 600 millones de dólares. En efectivo. Y se va a hacer en bonos del Estado. En bonos a 5, 10 y 15 años con una tasa de interés por encima del 7.5. A la medida que el plazo es mayor, obviamente se incrementa la tasa de interés llegando casi al 8%. Nosotros hemos visto esta negociación como una negociación extremadamente positiva y simplemente ya estamos en el periodo de cierre con ellos. Ya lo ha publicado el mismo Ministerio de Finanzas, nosotros también, yo estaba esperando de que ellos lo comuniquen formalmente, y ya lo han hecho de esa manera. Así que esto estaremos firmándolo, esperamos en las próximas semanas, y con eso saldar la deuda del 40% que desde octubre tiene el gobierno central con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y obviamente eso enrumba a los fondos de pensiones de una forma importante porque le da una sostenibilidad mucho más larga de la que teníamos cuando yo llegué. Y eso va a ser totalmente evidenciado con los respectivos estudios actuales. Pero en definitiva, 600 dólares, 600 millones líquidos, no hay más. Líquidos, sí. 600 millones son líquidos, no 400. Ya, perfecto. Lo otro, Ingeniero Bate, me han seguido llegando coronas electrónicos respecto a afiliados y por qué no jubilados también sobre que están interesados en algunos de los bienes y muebles del IES que tiene en su poder. se han contactado con las direcciones provinciales, de hecho, tengo documentación que si gusta yo se la remito, pero no tienen mayor contestación, no tanto a la venta porque entiendo que es un proceso que toma su tiempo a nivel estatal y conforme lo que ustedes entienden también están esperando el pronunciamiento del procurador, sino sobre todo al alquiler porque es un costo de oportunidad que se está perdiendo. Al respecto, ¿hay algún avance desde la presidencia del IES y alguna directriz hacia las direcciones provinciales, especialmente en Guayas? Estamos intentando normar eso, buscaría una salida el cual le permita generar mayores ingresos al IES, para nosotros obviamente lo óptimo es vender los activos al mejor precio posible y recuperar ese dinero. Pero obviamente tú muy bien lo has dicho y lo tienes claro, existe esta consulta al procurador para poder definir finalmente quién lo tiene que hacer, nosotros creemos que podemos hacerlo desde el IES sin ningún tipo de problema, en algún momento se pensó hacerlo desde el IES y con esa definición comenzar a trabajar, el Departamento de Infraestructura está trabajando en hacer un plan para poder nosotros devengar recursos de esos activos, porque esos activos tenerlos cuesta, ¿no? Es un costo para el IES y nosotros obviamente tenemos que ver cómo cubrimos esos costos sin que eso se afecte a los recursos del Instituto Contreras de la Seguridad Social. Gracias. Gracias, presidente. La siguiente inquietud es de Patricia Sandoval de Diario El Universo. Muy buenos días con todos, presidente Guate. Quería, por favor, preguntarle cuál es la decisión, porque de lo que nosotros conocimos, el Ministerio de Finanzas decía que va a entregar unos 600 millones para los institutos de seguridad social. en ese momento yo entendía que podría ser una parte para el IES, otra para el ISPOL y otra para el ISFA, entonces quería saber si se ha considerado que tal vez no sean los 200 para todos, sino como que se va a repartir un poco. Y también quería preguntarle sobre los bonos que nos darían, cuál es el plan, qué se va a hacer con esos bonos. Y la última cosa que le quería consultar es por la presencia del nuevo ministro y que él ha mencionado que se tienen que poner a trabajar un poquito en las reformas que se va a tener que aplicar en el próximo gobierno, sobre todo en el tema de seguridad social. Entonces, hablaba de una gran reforma a la seguridad social para hacerla sostenible. Quería saber qué puntos usted piensa que tienen que estar incluidos ahí. Muchas gracias. Excelente tu pregunta, Patricia. Primero, la propuesta formal que hemos recibido del Ministerio de Finanzas son 600 millones de dólares en efectivo. Y el resto en bonos. Esos bonos, obviamente, tenemos que ver cuál es el mecanismo de entrega, si va a ser vía pago directo o lo que se llama pago inversión. Quiere decir que te pagan el efectivo y haces la inversión en bonos. Hay que verlo jurídicamente posible. Porque, obviamente, los recursos que ha recibido Finanzas son limitados y tienen que cubrir también a otras instituciones. Nosotros, con esos bonos ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer liquidez. Porque son bonos para nosotros que sirven como colateral para traer liquidez internacional. Y en eso ya viene trabajando hace algún tiempo la administración del BIES. Y con esto, seguir colocando recursos y generar un efecto multiplicador del dinero y de las propias inversiones que tenemos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en el caso de la reforma, sí, esa es una línea que la venimos promoviendo desde el IES. Tuvimos el acompañamiento en su momento del ministro anterior. Esto ha sido muy bien acogido por el ministro Pozo. El día ayer conversamos al respecto, tuvimos una conversación donde hablamos de todos estos temas con varias instituciones internacionales que nos están ayudando. Una de estas es la OIT, la otra está relacionada con el Banco Mundial, en el cual lo que estamos buscando es una seguridad social que sea primero independiente, autónoma, con una administración estable, independiente, que tenga una gobernanza adecuada, que sus recursos no sirvan para defondear a la seguridad social y pagar gasto público, sino más bien para fortalecer los fondos de pensiones, que exista una administración estable, que exista una gobernanza estable, que existe una despolitización del seguro social. Son tantas cosas que hay que reformar en el seguro social y fortalecer que creo que tenemos un trabajo largo para dejárselo al siguiente gobierno porque obviamente no creo que esta asamblea lo pueda tratar. Estamos en la misma línea, mi posición es una posición de independencia completa y despolitización completa del IES con la reforma que cabe para eso, lo que se tenga que hacer. Y sobre eso nosotros tenemos ya varias ideas. También se está construyendo desde lo financiero y en eso va a trabajar mucho el ministro Pozo con el grupo de gente que nos asesora y aspiramos dejar eso para el próximo gobierno como le hemos dicho y ojalá que ese documento que aspiramos que esté muy bien hecho pueda ser acogido y si tiene que ser mejorado mejor aún. Mejor aún, ¿no? Pero debido a la falta de sostenibilidad del sistema ¿se puede prever que tenga que haber un incremento de aportes mayores años? Eso es como el tema más delicado pero que aparentemente a veces no hay otras salidas. es que todo depende de cuántos recursos estás utilizando y si los estás utilizando eficientemente y qué tan rentable eres en relación a la ¿cómo se llama? a tus inversiones. Entonces, si tú eres mucho más eficiente utilizando los recursos y no gastas todo lo que te estabas gastando por un lado ahí tienes ahí no tienes una necesidad de incremento. La preocupación es cuando tú tienes un incremento de jubilados y un decremento de afiliados. La tendencia de afiliaciones la hemos podido revertir desde el mes de agosto y ha habido un incremento de más de 30.000 afiliaciones entre agosto y septiembre de este año. O sea, ya esas afiliaciones no se caen. Obviamente lo que estamos buscando es que la reactivación de la economía con estos 7.000 millones de dólares que están ingresando permitan que comience a ver un incremento mayor sobre todo en los trabajadores con relación de dependencia y no en los trabajadores autónomos que es donde se ha visto el mayor crecimiento. Y todo eso va a ayudar a que el día de mañana no necesitas tú tener que hacer un incremento. Todo depende de la situación. Si tenemos un crecimiento en las aportaciones o en los aportantes más que en las aportaciones en los aportantes. El sector privado paga. El sector público paga. Muy probablemente las cosas puedan funcionar sin necesidad de dar algún tipo de incremento. Si en cambio la situación es diferente. Tú tienes incremento en los jubilados. El sector privado no paga. Vamos a sacar una resolución para mejorar los mecanismos de cobro y dar mayores facilidades para poder recuperar esos 1.500 millones de dólares en el sector privado. Si es que te gastas toda la plata que tienes. te comes todo. Das un mal servicio. Obviamente eso va a terminar al final del tiempo en un incremento de la aportación. Porque no hay sistema que te aguante. Si esto se maneja bien insisto con una administración técnica independiente que no que esté fuera de la mano política que no sea un ministerio más yo estoy yo le auguro una mejor salud al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa es la realidad y hay que aprender de los buenos ejemplos como lo que sucede internacionalmente en materia de Seguridad Social en cómo funcionan las instituciones y otra cosa una buena intervención de auditorías a tiempo. Yo soy de la línea de que tiene que haber intervención directa de la de la superintendencia de bancos sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy no lo tiene. Hoy tiene directamente sobre el BIES. Todas esas cosas deberían costar en la reforma para que haya un control permanente y poder garantizar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus fondos sean bien manejados. Muchas gracias. La siguiente inquietud viene de Cristian Hidalgo de TC Televisión. ¿Te escuchamos, Cristian? Ahí está. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Mi pregunta va enfocada a conocer en dónde se habrían identificado estas medicinas caducadas y qué decisiones en carácter ya de sanciones se van a tomar para poder dar con los responsables. Gracias. Bueno, esto es relativamente información nueva, ¿no? Tenemos identificados, no tengo el listado de los hospitales aquí conmigo en este momento. Yo no puedo proporcionar sin ningún tipo de problema y obviamente la Procuraduría se va a encargar de establecer los informes de qué es lo que tenemos que hacer y obviamente dónde se tiene que sancionar. Y quiénes hicieron realmente el procedimiento adecuado para el tratamiento de estas medicinas caducadas y cuáles no. Muchas de esas medicinas vienen desde hace mucho tiempo atrás. Damos paso a la siguiente inquietud de Susana Naranjo de Salud y Vida. Susana, te escuchamos, por favor. Ingeniero Guatet, buenos días, presidente. Dos preguntas, por favor. ¿Cuál es la situación del gremio de las enfermeras del IES que estaban solicitando nombramiento? Y por otro lado, ¿cómo se está realizando la compra de medicamentos? ¿Se sigue comprando en bloque? ¿Se lo sigue haciendo en bloque? ¿Y cómo se apoyará a la industria nacional en ese sentido? A ver, comienzo con lo último. Yo soy un adorador de la industria nacional. Mientras más compres a la industria local, más los recursos y el valor agregado se queda dentro de nuestra economía y mantiene un circulante. Esa es una posición, un criterio económico muy válido que nos ayuda a todos. Mientras más consumamos los nacionales, mejor. Siempre tienen una prioridad en nuestros concursos, los laboratorios locales. Número uno. Segundo, se sigue comprando en bloque porque en paralelo estamos trabajando en la compra unificada. Entonces, mientras tanto, estamos intentando comprar ciertas cosas en bloque, o sea, por hospital, con su debido control y por el otro lado, estamos intentando hacer una compra centralizada con la OPS, con la Organización Panamericana de la Salud, al cual, el día de hoy, tenemos una, un consejo directivo donde vamos a dar la respectiva autorización para que se haga una importación directa, sobre todo, de antirretrovirales, que es una debilidad en la compra aquí en el Ecuador. Comprar aquí en el Ecuador y comprar los hospitales no es cosa fácil. A veces veo de que la gente se queja, pero cuando tú quieres salir a comprar, no te cotizan las farmacéuticas y a veces quien te quiere cotizar es alguien que te quiere cotizar a sobreprecio. ¿Por qué camino te vas? Entonces, si hay un problema, hay un dilema el cual se tiene que resolver, la compra unificada, insisto, con un operador logístico para controlar, porque no solamente es que compré, compré, llegó a la Bodegui y si se me roban porque no tengo control o si es que la medicina compré de más de lo que necesito o compré de menos, ¿cómo resuelvo? Es una problemática general que se ha tomado el toro por los cuernos a través de este decreto y que lo estamos empujando. El día de ayer tuvimos una reunión con varios operadores logísticos internacionales que están interesados en meterse en este concurso, también obviamente los nacionales, por un lado, y por el otro lado, con la farmacéutica, son más de 950 medicamentos dentro del cuadro básico, hay que ir viendo, esto va a ser un proceso el cual va a permitir que nosotros podamos tener dos cosas que son importantes, tres, precio, el pago a lo consumido y más que nada la trazabilidad. Y más que nada la trazabilidad, ¿no? Pero en ese sentido, también la disposición del CERCOV dice que se dará prioridad a las empresas nacionales. Sí. ¿Cómo lo hará el IE? Bueno, el concurso se da, porque es un concurso que lo va a manejar el CERCOV, no el IE. Es una compra totalmente centralizada. Disculpe, y la pregunta sobre la situación de las enfermeras, del IE. ¿Pero dónde las? De las enfermeras, del gremio de enfermeras. Ah, sí, eso me faltó. Bueno, ya salió el reglamento, lo que estamos intentando es ir abriendo los espacios para irlas contratando en función de la necesidad que tenemos, siempre dándoles prioridad a ellas. Un reglamento en el cual nos da cierta libertad de contratación y obviamente nosotros tenemos un largo listado de médicos y de enfermeras, camilleros también, que vamos a intentar dar prioridad, pero también esto no es de llenar al IES de médicos que no los van a necesitar el IES, porque eso terminaría afectando al fondo de salud. O sea, hay que ser muy, muy, hay que afinar muy bien el lápiz respetando obviamente ese derecho, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, la siguiente inquietud viene de Mauricio Sánchez de TBC. Escuchamos, Mauricio. Ingeniero Guate, muy buenos días, compañeros, buenos días con todos. A raíz del escándalo que hubo con los carnets de discapacidad fraudulentos, varias personas con enfermedades catastróficas nos comentan que desde el IES se suspendieron algunos, más bien se suspendieron sus servicios y también las jubilaciones con discapacidad. Doctor Guate, no sé si nos puede aclarar un poco cómo está el panorama con las personas con enfermedades catastróficas. Esto es un tema que se, esto es un tema que hay que verlo bien. Nosotros hemos suspendido a quienes el Ministerio de Salud, o sea, ese es el servicio, la jubilación anticipada, etcétera, a quienes el Ministerio de Salud Pública les eliminó el carnet. Porque el derecho se pierde si te eliminan el carnet. Si es que es declarado el carnet fraudulente por el Ministerio de Salud, nosotros no podemos dar las ventajas, beneficios que te da el carnet. Entonces, lo que ha pasado es eso. No es una decisión nuestra del IES, es la eliminación del carnet, el informe enviado al IES, y obviamente nosotros tenemos que suspenderles el, el, ese derecho que trae el carnet. ¿Cuántos, ¿Cuántos carnets más o menos fueron suspendidos o notificados? pero encantado de hacerle llegar. Y en el caso de las personas con enfermedades catastróficas que a lo mejor por algún motivo extra fueron suspendidos del carnet, ¿cómo se trata de eso? Es que no tienen, la enfermedad catastrófica se trata como una enfermedad catastrófica, eso no tiene nada que hacer el carnet. El carnet lo que te da es la capacidad de tener una jubilación anticipada pero no una atención de una enfermedad catastrófica, si tú eres afiliado o eres jubilado yo te doy la atención médica de la enfermedad catastrófica, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ok, muchas gracias ingeniero. Para finalizar damos paso a Vanessa Silva de Diario El Comercio. Presidente, compañeros, buenos días. Presidente, un par de de precisiones por favor, ¿me escuchan? No, hable en el toque. Ahí me escucho mejor. Ahí mejorcitos, sí. Perfecto. Presidente, un par de de precisiones si fuera tan amable. Conocer por favor el monto al que equivalen los, o bueno, sí, el monto total de los bonos que se recibirían, cuántos millones representarían estos bonos y conocer quizás si dentro de la de la reforma también se analiza, revisar de alguna forma la la atención a los hijos menores, ¿verdad? Que usted mismo ha sido bastante crítico sobre este aspecto. Mira, el total de la deuda son 1.400 millones aproximadamente, 600 en efectivo, 800 en bonos. Cobraríamos nosotros para saldar la deuda. Eso en función de tu primera pregunta. En el tema de atención de menores de edad se mantiene, ahorita estamos yendo paso a paso viendo reforma por reforma, todavía no estamos viendo la de menores de edad, esa es una decisión en la cual vamos a tener que hacer un análisis real de no solamente cuánto nos cuesta, sino que si nosotros realmente lo podemos cubrir o no lo podemos cubrir. Y cuánto nos está impactando en los fondos de salud y para eso tienes que hacer un estudio. O sea, esto no puede ser una decisión alocada, una decisión porque nosotros creamos que se tomó una decisión sin incluir una prestación y que eso afecte al fondo de salud, obviamente no es que tenemos que aplastar un botón y darle la vuelta para saber qué es lo que tienes que cobrar o si se puede mantener o no se puede mantener necesitas hacer un estudio. Y ese estudio se tiene que correr. Entonces estamos viendo, primero vimos lo de los décimos, segundo estamos ya viendo unos estudios actuariales para poder definir el cambio de geométrico a aritmético en el tema de las pensiones, el pago de las pensiones, de cómo se calculan las pensiones, porque la ley lo establece claro, que tú tienes que pagarlo por los cinco mejores años de tus sueldos, pero con un incremento de un año anual hasta llegar al año 20. Eso es lo que dice la ley. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un análisis y cumplir con lo que dice la ley. Eso estamos haciendo ya un estudio y esa sería la siguiente reforma estructural que estaríamos viendo. Y la otra... ¿Y sobre eso, presidente, sobre ese tema del cálculo de la pensión, tal vez para cuándo se esperaría conocería esta reforma antes de finalizar el año, tal vez? No tenemos una fecha. Lo que hemos pedido es que la administración lo haga en los tiempos que sean adecuados, lo antes posible. O sea, un IE sin reformas estructurales está condenada al fracaso. Sin un control adecuado está condenada al fracaso y nosotros tenemos que velar por lo técnico, no por lo popular sino por lo técnico. Gracias, presidente, gracias a los compañeros de los medios de comunicación. De esta manera cumplimos con nuestro deber de mantenernos... Disculpenme, solamente un detalle. Aprovechando, ya me pasaron información, 255 carnets fueron retirados del Ministerio de Salud Pública a gente que tenía el beneficio de jubilación anticipada en el IES. 255 carnets. Para que tengan información. Ok. Gracias, presidente, gracias a los compañeros de los medios de comunicación. Damos por concluida esta rueda de prensa virtual. Buen día a todos. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.